Ya que ampliamos a partir del viernes de la semana pasada el horario y ahora el horario concluye a las 7 de la noche, la instrucción que tiene el Director General de Migración es atender hasta la última solicitud que se haga en el transcurso del día, razón por la cual invito yo a todos los guatemaltecos a que no se dejen engañar por los tramitadores. No tienen por qué estar pagando dinero por hacer cola, todos van a ser atendidos y al contrario, lo que hacen llegando a las 3 de la mañana es que aglomeran y generan un tema de seguridad para ellos mismos en esa zona, que si se dieron cuenta a partir del día de hoy ya cambió. ¿Qué quiero reiterar con esto? No tienen que llegar a las 3 de la mañana a sacar su pasaporte. Las oficinas de migración hablen a las 8, no tienen que estar a las 3 de la mañana ahí. Así que aprovecho por favor para decirle a toda la población que no llegue a esa hora, todos van a ser atendidos.